¿Qué es el Coaching con PNL? El Coaching es un conjunto integrado de acciones orientadas a mejorar el desempeño de una persona. Se basa en la toma de conciencia, la autorresponsabilidad, la autoconfianza y la acción. El propósito del Coaching es el desarrollo de nuevas habilidades que lleven a la persona a alcanzar sus objetivos tanto personales como profesionales. La programación neurolingüística, PNL, es uno de los modelos más eficaces utilizados en los procesos de Coaching. Ofrece poderosas herramientas para favorecer el cambio de una manera rápida, sencilla y duradera. En nuestro programa proponemos sesiones de Coaching con PNL, utilizando métodos innovadores para superar miedos y bloqueos. Entendemos el cambio como una cuestión de planificación, de superación y de acción y preparamos a la persona para afrontarlo de una forma serena y natural. Sesiones de Coaching con PNL El Coaching con PNL está dirigido a personas que quieran Alcanzar objetivos Gestionar mejor sus emociones y sentirse seguro en cualquier situación Superar retos Desarrollar autoconfianza Ampliar posibilidades o ser más creativos Mejorar su comunicación y relaciones personales Tomar decisiones Acercarse a su ideal de sí mismo ¿Cómo funciona? Las sesiones de Coaching son un espacio seguro, donde el cliente reflexiona y, a través de preguntas, ejercicios, tests y role-playing, se hace consciente de su potencial, de la estructura de su pensamiento y de su motivación al cambio. En nuestro programa combinamos ejercicios y herramientas procedentes del coaching tradicional, la programación neurolingüística, la psicología gestalt, la inteligencia emocional, y constelaciones familiares. A través del proceso, el cliente adquiere una metodología de auto-observación que incorpora, en la mayoría de los casos, de manera definitiva. Un proceso de Coaching dura una media de entre 3 y 10 sesiones, dependiendo del tipo de objetivo y de las necesidades individuales. En fases tempranas del proceso, las sesiones tienen lugar cada semana o 10 días, para luego espaciarse en el tiempo, de manera progresiva. Cada sesión dura entre 90 y 120 minutos. Si estás interesado en sesiones personales o profesionales, visita nuestra página web.